Llegué ayer, nos estamos conociendo, por lo que hicimos una práctica de fútbol hoy, veo que hay un buen plantel, hay experiencia con jugadores jóvenes y lo mejor, yo juego en contra de Cerro Largo, cuando venís acá a Melo es difícil jugar, hay que hacer sentir la localía y que este equipo vuelva rápido a primera división. Con tu experiencia de haber obtenido dos campeonatos en segunda división, con el tanque y con Progreso, ¿cómo ves al plantel de Cerro Largo hoy? Eso depende del campeonato, al principio siempre parece que está todo bien, pero partido a partido se va haciendo el equipo también, ahora llegaron gente nueva también, y eso se tiene que plasmar, hay partidos difíciles, hoy por hoy no podemos decir, estamos en primera división, pero hay que elaborar, mentalizarse, que es lo primordial, y ser un equipo unido con el cuerpo técnico y jugadores, y dirigentes también. ¿Qué le viene a dar Javier Mendel Cerro Largo? Y le vengo a dar experiencia, le vengo a dar también ganas, y mentalidad ganadora, que con el trabajo y esfuerzo se logran las cosas.